Bueno, ya está mejor. Estoy mejor. Gracias. ¿No es usted? No, es el hijo mío. Ah, es su hijo. Es mi hijo. Él se llama William Alejandro Davila Valeria. ¿Y quién es su hijo? Cuéntenos. Él ya está en Austria, me imagino. Sí, él tiene mucho tiempo viviendo en España, en Europa. Ok. Él es vicepresidente y miembro de la directiva del Instituto de Empresa de Madrid. Tiene un máster en la Universidad de Fletcher en Relaciones Internacionales. Ha dirigido todo el área internacional de ese Instituto de Empresa durante muchos años, sobre todo en Asia, en África, en Europa Central, en los Estados Unidos, en América. Está calificado entonces, pareciera. Sí, como no. El Instituto de Empresa es como decir, es el instituto universitario de mayor ranking de las cinco mejores universidades del mundo en materia de Business Administration, ese tipo de cosas. Un IESA. Y en Relaciones Internacionales, exactamente. Es un IESA allá en Madrid. Está altamente calificado desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista técnico. Y bueno, más bien, yo me sorprendí ayer cuando en la fracción del partido, pues, dieron a conocer quiénes iban a ser los que iban a designar ayer. Porque esos nombres, ¿cómo se eligen? Si usted se sorprende, es su hijo, ¿cómo se da la evaluación de esos nombres, esos postulados y la elección? Bueno, mira, yo creo que el presidente Guaidó, ¿verdad? Con sus asesores y se ha reunido con todos los sectores de la oposición, con toda la oposición que convive dentro del Parlamento, y van analizando personas, pues. Hay gente que, bueno, están exiliadas por razones políticas, otros están viviendo allá, ya eso, ya han hecho su vida en muchos de esos países. Sí, otros se han ido hace muchos años, incluso, antes de esta coyuntura. Por eso, ya viven allá, se han casado, tienen familia, o se han ido hace unos cuantos años atrás, producto de la catástrofe política, o de la persecución política, en fin. Pero es gente calificada, no es gente dañada. Yo le puedo decir, en el caso de mi hijo, que no es porque sea mi hijo, ¿no? Es simplemente una persona honesta. Este no ha estado metido en manipulaciones políticas, sino que antes, por el contrario, ha sido muy consecuente, de principios socialdemócratas, eso sí, pero más que todo es una persona técnica, calificada, y profundamente nacionalista. Está desarrollando un proyecto muy interesante, que es captar, vamos a decir, todos los éxitos de los venezolanos que se encuentran en Europa, de pequeños negocios, de pequeñas empresas, de pequeñas actividades culturales, científicas, sociales, etc. Sacó un libro sobre esos éxitos de los exiliados, o de las personas venezolanas que están en el exterior. De la diáspora. Exactamente, y eso es muy importante, porque estamos hablando de millones de venezolanos, y qué casualidad, que aquí hicimos un programa sobre la ley de migración de retorno, que se aprobó el 11 de diciembre del año pasado, se sancionó esa ley, y cuando se aprobó, que yo fui el ponente, nunca llegué a imaginarme que tan pronto la ley se iba a poner en práctica. Es decir, cómo garantizar la reinserción social y productiva de muchos de esos venezolanos que están en el exterior, que han hecho cursos, están haciendo cursos, o tienen enseres, se casaron, están haciendo diplomados, mil cosas, ¿verdad? O sea, a esa persona hay que garantizarle su reinserción, además es un problema de derechos humanos que está de por medio, pero es reinsertarlos dentro de la actividad que el país va a requerir para su producción y su prosperidad. Sí, que a mí, justamente, diputado Diana Virginia, a mí me ha llamado mucho la atención eso, el hecho de que estos representantes de Venezuela que han sido nombrados, la mayoría, son técnicos, es gente muy preparada en el exterior, porque hemos revisado el currículo de cada uno, la representante en Argentina, por ejemplo, el joven que está en Perú, me decía el caso de su hijo, más bien, me resulta extraño cuando veo nombres como, por ejemplo, el de Antonio Icarri, también muy preparado, por supuesto, pero es una figura más política, porque ha sido tan notable el hecho de que están nombrando técnicos que resulta como llamativo allí, pero pues sin duda, gente muy calificada para representar a Venezuela. Pero Antonio tiene una vida intelectual. Sí, no, sin duda, por supuesto. Él ha hecho presentaciones en la Feria del Libro en Madrid, de sus obras, él es historiador, es un nombre altamente calificado. No, sin duda alguna, claro. Yo creo que Guaidó, el presidente Guaidó, ha nombrado personas que le dan un rostro nuevo. Sí. Claro está, que hay que analizar y hay que aprobar una nueva ley de servicio exterior, se tiene que reestructurar la cancillería, tenemos que profesionalizarla de nuevo, los diplomáticos de carrera. Claro. Porque todo eso, como decimos en mi tierra, se estropeó, pues. Exactamente. Se deterioró por completo porque la ideologizaron a la cancillería y lo que sirvieron fue para ser agentes políticos, ideológicos, que llegaban a esos países a buscar grupos afines al proyecto de Chávez, pero no nunca en función de los intereses del país. Diputado, vamos a hacer una pausa breve y al... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!